carta a los hebreos el hijo en el pasado muchas veces y de muchas formas habló dios a nuestros padres por medio de los profetas en esta etapa final nos ha hablado por medio de su hijo a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo eres reflejo de su gloria la imagen misma de lo que dios es y mantiene el universo con su palabra poderosa él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de dios así llegó a ser tan superior a los ángeles cuánto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado acaso dijo dios alguna vez a un ángel tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy y en otro lugar yo seré para él un padre él será para mí un hijo así mismo cuando introduce en el mundo al primogénito dice que todos los ángeles de dios lo adoren hablando de los ángeles dice hace de los vientos sus ángeles de las llamas de fuego sus ministros al hijo en cambio le dice tu trono o dios permanece para siempre centro de rectitud es tu centro real a más de la justicia odiaste la iniquidad por eso te ha ungido dios tu dios con perfume de fiesta prefiriéndote a tus compañeros y también dice tú al principio señor si cimenta cimentaste la tierra y los cielos son obras de tus manos ellos perecerán tú permaneces todos se gastarán como la ropa los enrollarás como un manto se mudarán como ropa tú en cambio eres el mismo y tus años no acaban a cual de los ángeles dijo jamás siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies acaso no son todos ellos espíritus al servicio de dios y enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación cristo hijo de dios y hombre glorificado por tanto para no ir a la deriva debemos prestar más atención a lo que hemos oído porque si la ley promulgada por medio de los ángeles tuvo vigencia de modo que cualquier transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido como nos libraremos nosotros si rechazamos semejante salvación fue anunciada primero por el señor nos lo confirmaron los que la habían escuchado y dios añadió su testimonio con señales y portentos con toda clase de milagros y dones del espíritu repartidos según su voluntad porque dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos como atestigua alguien cuando dice que es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que te ocupes de él lo hiciste poco menos que los ángeles lo coronaste de gloria y honor todo lo sometiste bajo sus pies al someterle todo no dejaba nada sin someter de hecho ahora no va no vemos aunque todo le esté sometido vemos en cambio a jesús que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles coronado de gloria o no y y honor así por la gracia de dios padeció la muerte por todos pionero de la salvación y sumo sacerdote en efecto convenía que dios por quien y para quien todo existe queriendo conducir a la gloria a muchos hijos llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos de todos ellos el que consagra y lo consagrado y los consagrados tienen todos un mismo origen por lo cual no sea vergüenza de llamar los hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea de la asamblea te alabaré y también te he puesto en él en él mi confianza he puesto en él mi confianza yo y los hijos de dios me dio así mi así como los hijos de una familia tienen una misma carne y sangre también jesús participó de esa condición para anular con su muerte al que controlaba la muerte es decir al diablo y para liberar a los que por me miedo a la muerte pasan la vida como esclavos está claro que no vino en auxilio de los ángeles sino de los descendientes de abraham por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en el servicio de dios para expiar los pecados del pueblo como él mismo sufrió la prueba puede ayudar a los que son probados jesús y moisés por tanto hermanos ustedes han sido consagrados y participan de una misma vocación celestial piensen en jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión él es fiel ante dios que lo nombró para este servicio como lo fue moisés en todos los de su casa más digno de gloria que moisés como es más estimado el constructor de la casa toda casa es construida por alguien por el constructor de todo es dios entre todos los de su casa moisés era un servidor fiel para garantizar lo que dios iba a decir cristo en cambio como hijo está a cargo de la casa y esa casa somos nosotros si mantenemos la confianza y nos gloriamos de la esperanza el hoy de dios en consecuencia como dice el espíritu santo si hoy escuchan su voz no endurezcan el corazón como cuando lo irritaron el día de la prueba en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis acciones durante 40 años por eso me indigné contra aquella generación y dije su mente siempre se extravía y no reconoce mis caminos por eso airado juré no entrarán en mi descanso cuidado hermanos que ninguno de ustedes tengan un corazón perverso e incrédulo que lo haga desertar del dios vivo antes bien arímese unos a otros cada día mientras dura este hoy para que nadie se endurezca seducido por el pecado porque si mantenemos firme hasta el fin nuestra posición del principio seremos compañeros de cristo cuando dice si hoy escuchan su voz no endurezcan el corazón como cuando lo irritaron quienes aunque oyeron lo irritaron ciertamente todos los que salieron de egipto guiados por moisés con quienes se indignó durante 40 años ciertamente con los pecadores cuyos cadáveres cayeron en el desierto a quienes juró que no entrarían en su descanso ciertamente a los rebeldes y así vemos que por su incredulidad no pudieron entrar el descanso mientras se mantiene en pie la promesa de entrar en el descanso de dios debemos tener cuidado para que ninguno de ustedes que excluido porque también a nosotros como a ellos nos anunciaron la buena noticia pero el mensaje que ellos oyeron no les valió porque no se unieron por la fe con aquellos que la aceptaron nosotros en cambio los que hemos creído entraremos en ese descanso como queda dicho juré airado que no entrarán en mi descanso las obras de dios por cierto concluyeron con la creación del mundo como se dice en un texto sobre el séptimo día el séptimo descanso dios de todas sus tareas el séptimo día descansó dios de todas sus tareas y en este otro no entrarán en mi descanso ahora bien como quedan algunos por entrar en ese lugar de descanso y los que recibieron primero la buena noticia por su rebeldía no entraron dios señala a otro día un hoy pronunciando mucho después por medio de david el texto antes citado si hoy escuchan su voz no endurezcan el corazón si josué les hubiera dado el descanso no se hablaría después de otro día luego queda su descanso sabati sabático para el pueblo de dios uno que entró en su descanso descansa en sus tareas lo mismo que dios de las suyas por tanto esforcémonos por entrar en aquel descanso para que ninguno caiga imitando aquel pueblo de rebeldía porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos penetra hasta la separación del alma y espíritu articulaciones y médula y disierne sentimientos y pensamientos del corazón no hay escritura oculta a su vista todo está desnudo y expuesto a sus ojos a ella rendiremos cuentas jesús sumo sacerdote ya tenemos en jesús el hijo de dios un sumo sacerdote excelente que penetró en el cielo mantengamos nos firmes en nuestra confesión de fe el sumo sacerdote que tenemos no es incesible a nuestra debilidad ya que nosotros ha sido probado ya que como nosotros ha sido probado en todo excepto el pecado por tanto acerquémonos confiados al trono de nuestro dios para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno jesús sacerdote sufriente todos somos sacerdotes elegido entre los hombres y nombrado su representante ante dios para ofrecer dones y sacrificio por los pecados puede ser indulgente con ignorantes y extraviados porque también él está sujeto a la debilidad humana y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por dios como harón del mismo modo cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote sino que lo recibió del que lo dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy y en otro pasaje tú eres sacerdote para siempre según el orden del melquizade durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte y por esa cautela fue escuchado y aunque se y aunque era hijo de dios aprendió sufriendo lo que es obedecer así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna y dios lo proclamó como sacerdote según el orden de melquizadec una llamada a la madurez y a la perseverancia sobre este tema tenemos mucho que decir y es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender después de tanto tiempo ustedes deberían ser maestros en cambio hace falta que se les enseñe nuevamente las primeras nociones del mensaje de dios están necesitados de leche y no de alimento sólido quien vive de leche es una criatura y es incapaz de juzgar rectamente el alimento sólido es para los maduros que con la práctica y el entrenamiento de los sentidos saben distinguir el bien y el mal por eso dejaremos los dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro no vamos a echar otra vez los cimientos o sea el arrepentimiento de las obras que lleven a la muerte la fe en dios las enseñanzas sobre el bautismo y la imposición de manos la resurrección de muertos y el juicio definitivo eso lo haremos si dios nos lo permite porque los que una vez han sido iluminados y han gustado el don el don celestial los que han participado del espíritu santo los que han saboreado palabra buena de dios y las maravillas del mundo venidero si después apostatan ya no se les puede hacer volver a dios porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla de todos al hijo de dios una tierra que bebe la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que la cultivan recibe una bendición de dios pero si das cardos y espinas es inútil y poco menos que maldita y terminará quemada queridos hermanos aunque hayamos hablado así creemos que ustedes se encuentran en una situación mejor la que conduce a la salvación ya que dios es justo y no olvida sus obras ni el amor que mostraron en su nombre sirviendo antes y ahora a los consagrados pero deseemos que cada uno de ustedes muestre hasta el final el mismo entusiasmo para alcanzar lo que esperan no queremos que se vuelvan perezosos sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas cuando dios hizo la promesa a abraham como no tenía nadie más grande que él por quien jurar juró por sí mismo diciendo te he de bendecir he de multiplicar tu descendencia abraham tuvo paciencia y alcanzó lo prometido los hombres juran por alguien más grande y el juramento confirma y deja de lado cualquier discusión así dios queriendo probar abundantemente a los herederos de la promesa que su decisión era definitiva interpuso un juramento así tenemos dos realidades seguras promesa y juramento en las que dios no puede mentir en ellas los que hemos buscado refugio agarrándonos a la esperanza que se nos ofrece tenemos un consuelo válido esta esperanza es como un ancla firme y segura del alma que penetra más allá de la cortina del templo allí donde jesús entró por nosotros como precursor nombrado sumo sacerdote perpetuo según el orden de melquisedec 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 y jesucristo este melquisedec que era rey de salen sacerdote del dios altísimo salió al encuentro de abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo y abraham le dio un décimo de todo el botín el nombre de melquisedec quiere decir en primer lugar rey de justicia y abraham le dio un décimo de todo el botín después rey de justicia después rey de salen que significa rey de paz figuras sin padre ni madre sin genealogía sin principio ni fin de su vida y así a semejanza de su hijo del hijo de dios sigue siendo sacerdote por siempre fíjense ahora lo importante que sería que el patriarca abraham le dio un décimo del botín los descendientes de levi que reciben el sacerdocio tienen orden de cobrar legalmente diezmos al pueblo es decir a sus hermanos que descienden también de abraham en cambio melquisedec no era descendiente de levi cobra diezmos a abraham y bendice al titular de la promesa nadie duda que al menor que el menor es bendecido por el mayor además los hijos de levi que reciben diezmos son hombres que han de morir en cambio en el caso de melquisedec es uno de quien se declara que vive por decirlo así el mismo el mismo levi el que cobra diezmos pagó los suyos a melquisedec en la persona de abraham porque en cierto sentido ya estaba en las entrañas de su antepasado abraham cuando le salió el encuentro de melquisedec ahora bien si por el sacerdocio se podía alcanzar la perfección ya que por su mediación el pueblo recibía la ley que falta si a nombrar otro sacerdote en la línea de melquisedec y no en la línea de arón porque en cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley jesús de quien se habla aquí pertenece a otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar es sabido que nuestro señor procede de judá una tribu que no menciona a moisés cuando habla de sacerdotes y resulta aún más claro ya que este nuevo sacerdote es nombrado a semejanza de melquisedec y recibe el título no en virtud de una ley de sucesión carnal sino por la fuerza de una vida indestructible de él han declarado tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec de este modo queda cancelado el mandato anterior por inútil e ineficaz porque la ley no llevó a la perfección en cambio ahora se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a dios además esto ha sido confirmado con un juramento mientras los descendientes de leví recibían el sacerdocio sin juramento jesús lo recibe con el juramento del que le dijo lo han jurado el señor y no se vuelve atrás tú eres sacerdote para siempre por lo tanto es más valiosa la alianza que jesús garantiza aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte le impedía continuar este en cambio como permanece siempre tiene un sacerdocio que no pasa así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a dios ya que vive siempre para interceder por ellos él es el sumo sacerdote que necesitábamos santo inocente sin mancha apartado de los pecadores ensalzados sobre el cielo él no necesita como los otros sumos sacerdotes ofrecer cada día sacrificios primero por sus pecados y después por los del pueblo esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento de dios que fue hecho después de la ley nombra un hijo que llegó a ser perfecto para siempre la nueva alianza llegó al punto central de mi exposición tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el cielo y a la derecha del trono de dios él es el ministro del santuario de la verdadera morada construida por el señor y por hombres todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios luego también este este necesitaba algo que ofrecer si jesú estuviera en la tierra no sería sacerdote ya que hay otro porque ofrecer legalmente dones pero el culto que ellos ofician es una figura y sombra de las realidades celestiales como dice el oráculo que recibió moisés para fabricar la tienda atención a todos según el modelo que te mostraron en el monte ahora bien él ha recibido un ministerio superior ya que es mediador de una alianza mejor fundada sobre promesas mejores porque si la primera alianza hubiera sido irreprochable no habría lugar para la segunda pero el pronuncia un reproche miren que llegan día oráculo del señor en que haré una alianza nueva en la casa de israel y con la casa de judad no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlo de egipto ya que ellos no permanecieron fieles a la mi alianza y yo me desentendí de ello dice el señor así será la alianza que haré con la casa de israel y en el futuro oráculo del señor pondré mi ley en su conciencia la escribiré en su corazón yo seré su dios y ellos serán mi pueblo no tendrá que instruir uno a su prójimo otro a su hermano diciendo tienes que conocer al señor porque todos grandes pequeños me conocerán porque yo perdonaré sus culpas y olvidaré sus pecados al pedir que nueva al decir que nueva declara vieja la primera y lo que envejece y queda anticuado está a punto de desaparecer el sacrificio de cristo la primera alianza contenía disposiciones sobre el culto y el santuario terrestre en él se instaló un primer recinto llamado el santo en el que estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados detrás de la segunda cortina había otro recinto llamado el santísimo allí estaban el hartal de oro y el arca de la alianza revestida toda de oro que encerrada una jarra de oro con maná la vara florecida de arón y las tablas de la alianza encima de ella estaban los querubines de la gloria dando sombra a la palabra explicatoria no hace falta explicarlo ahora en detalle una vez instalado todo los sacerdotes entran continuamente en el primer recinto para oficiar allí en el segundo entra solo el sumo sacerdote una vez al año llevando la sangre que ofrece por sus faltas y por las inadvertencias del pueblo con lo que cual con lo cual él es espíritu santo nos da a entender que mientras esté en pie el primer recinto no está abierto el acceso al santuario estos son símbolo del templo presente los dones y sacrificios que allí se ofrecen a dios no pueden llevar a la perfección a quienes los ofrecen sé que se trata solamente de comidas bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son disposiciones humanas válidas hasta el momento en que dios cambie las cosas en cambio cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuro él a través de una morada mejor y más perfecta no hecha a mano es decir no de este modo creado llevando no sangre de cabra y becerros sino su propia sangre entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo porque si la sangre de cabras de toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los profanos los sacrificados con una pureza corporal cuanto más la sangre de cristo que por el espíritu eterno se ofreció sin mancha a dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que demos culto a dios vivo por eso es mediador de una nueva alianza a fin de que habiendo muer muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza puedan los llamados a recibir la herencia eterna prometida para que se cumpla un testamento tiene que comprobarse primero la muerte del testador ya que el testador entra en vigor con la muerte y nos rige mientras vive el testador por eso tampoco la primera alianza se instituyó sin sangre cuando Moisés terminó de recitar al pueblo todos los mandamientos de la ley tomó lana roja y una rama de hisopo la mojó en la sangre de los becerros y cabras mezclada con agua y rocío el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que Dios establece con ustedes igualmente con sangre roció la morada con todo el ajuar del culto según la ley así todo se purifica con sangre y sin derramar sangre no hay perdón el santuario de manera que si era necesario purificar las cosas que no son más que símbolos de las realidades divinas es esta misma realidad divina necesitan sacrificios superiores ahora bien Cristo entró no en un santuario hecho por los hombres copia del auténtico sino en el cielo mismo y ahora se presenta ante Dios a favor nuestro no es que tenga que ofrecerse repetidas veces como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena ahora en cambio al final de los tiempos ha aparecido para destruir de una sola vez con su sacrificio los pecados y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgado así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todo y aparecerá por segunda vez ya no en relación con el pecado sino para salvar a lo que lo esperan la ley es sombra de los bienes futuros no su presencia verdadera con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente cada año la ley cada año la ley nunca puede hacer perfecto a lo que se acercan porque si los hubiera purificado definitivamente al que al no tener conciencia de pecado los que rinden culto habrían dejado de ofrecerlo por el contrario estos sacrificios sirven sirven para hacerles recoger sus pecados cada año ya que la sangre de toro y de cabra no puede perdonar pecado por eso al entrar en el mundo dijo no quisiste sacrificio ni ofrenda pero me formaste un cuerpo no no te te agradaron holocausto ni sacrificio expiatorio entonces dije aquí estoy he venido para cumplir oh dios tu voluntad como está escrito de mí en el libro de la ley primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrenda sacrificios ni holocaustos ni sacrificio expiatorio que se ofrecen legalmente después añade aquí estoy para cumplir tu voluntad así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo y en virtud de esa voluntad que quedarnos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados Cristo en cambio después de ofrecer un único sacrificio por los pecados se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies porque con un solo sacrificio llevó a perfección definitiva a los consagrados también el Espíritu Santo nos lo ha atetiguado al decir esta es la alianza que haré con ello en el futuro oráculo del Señor pondré mis leyes en su corazón y la escribiré en su conciencia me olvidaré de sus pecados y delitos ahora bien si son perdonados ya no hace falta ofrenda por el pecado por la sangre de Jesús hermanos tenemos libre acceso al santuario por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo a saber de su cuerpo tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios por tanto acerquémonos con corazón sincero lleno de fe purificado por dentro de las malas conciencias y lavado por fuerza con agua pura mantengamos sin desviación la confesión de nuestra esperanza por porque aquel que ha hecho la promesa es fiel ayudémonos los unos a los otros para incitir al amor y a la buena a la buena obra no faltemos a la reuniones como hacen algunos antes bien animémonos los unos a los otros o sea mutuamente tanto más cuando que vemos acercarse el día del Señor porque si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente ya no queda otro sacrificio por el pecado sino la espera angustiosa de un juicio y un fuego voraz angustioso juicio y fuego voraz que consumirá a los reverdes quien quebranta quien quien quebranta la ley de Moisés era ejecutado sin compasión el testimonio de dos o tres testigos cuanto más será castigado entonces quien pisoteará el hijo de Dios profané la sangre de la alianza que lo consagró y a frente de al espíritu de la gracia conocemos al que dijo mía es la venganza a mí me toca retribuir y también el Señor juzgará a su pueblo que terrible es caer en manos de Dios vivo recuerden los primeros días cuando recién iluminado sotuvieron el duro combate de la de los padecimientos unos expuestos públicamente a injurias y los malos tratos otros solidarios de lo que así eran tratados compartieron las penas de los encarcelados aceptaron gozos que los privaban lo privarán de sus bienes sabiendo que poseían bienes mayores y permanentemente por tanto no pierdan la confianza que ella les traerá una gran recompensa a ustedes le hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener los prometidos todavía un poco muy poco y el que ha de venir vendrá sin tardanza ni ni justos vivirá por la fe pero si se echa atrás no me agradará nosotros no pereceremos por echarnos atrás sino que salvaremos nuestra vida por la fe la fe esperanza la fe es la garantía la prueba de lo que se espera la prueba de lo que no se ve por ellas nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación por la fe comprendimos comprendemos comprenderemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios los visibles a partir de los invisibles por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín por ella los declararon justo y Dios aprobó sus dos sudones por ellas aunque muerto sigue hablando por la fe Eno fue trasladado sin pasar por la muerte y no los encontraron porque Dios se lo había llevado y recibió testimonio que antes del traslado había agradados a Dios sin fe es imposible agradarle quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensas a los que los buscan por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no veía y cautelosos construyó un arca para que se salvases sus familias la fe no es la fe de Noé condenos condenos al mundo y él alcanzó la justicia que da fe por la fe obedeció Abraham a la llamada de salir de Asia el país que había de recibir en herencia y salió sin saber dónde iba por por fe se trasladó como forateros al país que le habían prometido y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad construida sobre cimientos cuyos arquitecto y contrustor es Dios por fe también Sara aún pasada la edad recibió vigor para concebir porque pensó que era fiel el que los prometía así de unos solos y ya cercanos a la muerte nació una multitud como las estrellas del cielo y como las arenas y como las arenas incontables de las playas con esa fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido aún aún que viéndolo y saludándolo de lejos y confesándose peregrinos y forateros en la tierra quienes así razonan demuestran que están buscando una patria una patria pero su si hubieran sentido nostalgia de lo que abandonaron podrían haber vuelto allá por el contrario apiraban a una mejor es decir a la patria celestial por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios porque les ha porque le había preparado una ciudad por fe Abraham cuando Dios lo puso a prueba tomó a Isaac para ofrecérselo el sacrificio ofreció su hijo único el que era la garantía de las promesas eso que le había dicho Isaac continuará tu descendencia pero pensó que Dios tenía poder para resucitar de la muerte y así lo recobro lo recobro como un símbolo por fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú por fe Jacob moribundo bendijo a los dos hijos de José y se postró apoyándose en el extremo del bastón por la fe José al final de la vida hizo alusión al éxodo de los israelistas y Dios intrusiones acerca de sus retos por la fe cuando nació Moisés su padre viendo que era un niño hermoso y sin temer al decreto real lo cual los ocultaron en tres los ocultaron en tres meses por fe Moisés ya creció renunció al título de hijo de la hija del faraón y antes que él disfrutes pasajeros del pecado egipto prefirió ser maltratados con el pueblo de dios pensando que la humillación de cristo valía más que los tesoros de egipto ya que tenía puesto los ojos en la recompensa que dios le habría de dar por fe abandonó egipto sin temer la cólera del rey porque se aferraba a los invisibles como si fuera visible por fe celebró pascua y roció con sangre para que el destrutor no tocara a sus primogénitos por fe los israelistas atravesaron el mar rojo como por tierra firme mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron por fe la muralla de Jericó tras ser rodeadas durante siete días se derrumbó por fe la protestuta Raja acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes a que seguir me falta tiempo para contar la historia de Gedeón Mará Sansón Gete David y Samuel y los profetas los cuales por fe conquistaron reinos administraron justicia vieron cumplidas las promesas cerraron la boca a los leones extinguieron el ardor del fuego evitaron el filo de la espada se restablecieron de la enfermedad fueron valerosos en la guerra rechazaron ejércitos extranjeros algunas mujeres recobraron resucitados a sus maridos otros torturados rehusaron librarse prefiriendo una resurrección de más valor otros sufrieron la prueba de burlas y azotes de cadenas y cárcel fueron apedreados destrozados pasados a cuchillo vagaban cubiertos con pieles de cabras y ovejas necesitados atribulados maltratados el mundo no era digno de ellos vagaban por desiertos montañas grutas y cavernas ninguno de ellos aunque fueron aprobados por la fe que tenían alcanzó lo prometido porque dios nos reserva un plan mejor que aquellos no cumplirán su destino sin nosotros jesús el testigo supremo de la fe por lo tanto nosotros rodeados de una nube tan densa de testigos desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala corramos con constancia la carrera que nos espera fijos los ojos en el que inició y consumió consumió consumó la fe en jesús el cuerpo la dicha de la de la dicha que le esperaba sufrió la cruz despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de dios piensen en aquel que soportó tal oposición por parte de los pecadores y no se desalentarán todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado Dios educador paternal ha olvidado ya la exhortación que Dios le dirige como a hijos hijos mío no desprecie la corrección del Señor ni te desanimes si te reprende porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que conoce aguanten es por su educación que Dios lo trata como a hijos hay algún hijo a quien su padre no castigue si no los castigan como a los demás es que son bastadores y y no hijo más aún a nuestro padre corporales que nos castigaban los respetábamos no habrá más razones para someternos al padre de nuestras almas y así tener vida aquellos nos educaban por breve tiempo como juzgaban conveniente este para nuestro bien para que participemos de su santidad ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable más bien duele pero más tarde produce en los que fueron corregidos frutos de paz y de justicia por tanto fortalezcan los brazos débiles robustecan las rodillas vacilantes enderecen las sendas para sus pies de modo que el rengo no caiga sino que se sane la gracia de dios busquen la paz con todos y la santificación sin la cual nadie puede ver a dios estén atento para que nadie sea privado de la gracia de dios para que ninguna raíz amarga crezca y dañe y contagie a los demás no haya impudicos ni profanadores como Esaú que por una comida vendió sus derechos de primogénito saben que más tarde cuando intentó recobrar la bendición testamentaria fue descalificado y aunque lo pidió con lágrimas no consiguió cambiar la decisión ustedes no se han acercado a algo tangible fuego ardiente oscuridad tiniebla tiniebla tempestad ni oyeron el toque de trompetas ni una voz hablando que al oírla pedían que no continuase porque no podían soportar aquella orden el que toque el monte aunque sea un animal será apedreado ese espectáculo era tan terrible que Moisés comentó estoy temblando de miedo ustedes en cambio se han acercado a Sion monte y ciudad de Dios vivo a la Jerusalén celeste con sus millares de ángeles a la congregación y asamblea de los primogénitos inscrito en el cielo a Dios juez de todos a los espíritus de los justo consumados a Jesús mediador de la nueva alianza a una sangre rociada que grita más fuerte que la de Abel atención no rechacen al que habla porque si aquellos por rechazar al que pronuncia oráculo en la tierra no escaparon como podremos escapar nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo si su voz entonces hizo temblar la tierra ahora proclama lo siguiente otra vez haré temblar la tierra y también el cielo al decir otra vez muestra que serán quitadas las cosas creadas lo que puede ser motivo para que permanezca lo que es inconmovible así al recibir reino inconmovible seamos agradecidos sirviendo a Dios como a él le agrada con respeto y reverencia porque nuestro Dios es un fuego devorador exhortaciones finales el sacerdocio de los cristianos que el amor fraterno sea duradero no olviden la hospitalidad por la cual algunos sin saberlo hospedaron ángeles acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos y de los maltratados como si ustedes estuvieran en sus cuerpos que el matrimonio sea respetado por todos y el hecho matrimonial esté sin manchas porque Dios juzgará a lujuriosos y adúlteros sean desinteresados en su conducta y conténtese con lo que tienen porque el dijo no te dejaré ni te abandonaré por lo cual podemos decir confiados el señor me auxilia y no temo que podrá hacerme un hombre acuérdense de quienes los dirigían ellos les transmitieron la palabra de Dios miren como acabaron sus vidas e imiten su fe jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas conviene fortalecer el corazón con la gracia no con reglas sobre alimentos que no aprovecharon a los que lo observaron tenemos un altar del que no están autorizados a comer los ministros de la antigua alianza porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales sacrificados en el santuario como ofrenda para expiar los pecados y los cuerpos se queman fuera del campamento por eso Jesús para consagrar con su sangre al pueblo padeció fuera de las puertas salgamos también nosotros fuera del campamento para ir hacia él cargando con sus afrentas porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la futura por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza es decir el fruto de unos labios que confiesan su nombre no se olviden de hacer el bien y de ser solidarios esos son los sacrificios que agradan a Dios obedezcan y sométanse a sus guías porque ellos cuidan constantemente de ustedes como quien tiene que dar cuenta así lo harán contentos y sin lamentarse porque lamentarse no les traería ningún provecho recen por nosotros creemos tener la conciencia limpia y deseos de proceder en todo honradamente pero insisto en rogarles que recen para que me devuelvan a ustedes cuanto antes el Dios de la paz que sacó de la muerte al gran pastor del rebaño a Jesús nuestro Señor por la sangre de una alianza eterna los haga a ustedes buenos en todo para que cumplan su voluntad que él haga en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo a él la gloria por los siglos de los siglos amén les encargo hermanos que reciban con paciencia estas palabras de aliento sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad si llega pronto me acompañará cuando los visite saluden a todos sus dirigentes y a todos los consagrados los hermanos de Italia le envían saludos la gracia les acompañe a todos palabra de Dios carta de Santiago saludo Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo saluda a las doce tribus dispersas entre las naciones paciencia y sensatez hermanos míos estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas ya saben que cuando su fe es puesta a prueba ustedes aprenden a tener paciencia que la paciencia los lleve a la perfección y así serán hombres completos y auténticos sin que les falte nada si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídala a Dios y la recibirá porque él da a todos generosamente y sin reproches pero que pida con confianza y sin dudar el que duda se parece al oleaje del mar sacudido por el viento no espere ese hombre alcanzar nada del Señor ya que es un hombre dividido inestable en todos sus caminos pobres y ricos el hombre el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso si es exaltado y es rico alegrarse cuando es humillado porque le pasará como a la flor de un prado al salir el sol calienta con fuerza la hierba se seca la flor se marchita y su belleza se pierde así se marchitará el rico en sus negocios la prueba dichoso el hombre que soporta la prueba porque después de haberla superado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman nadie en la tentación diga que Dios lo tienta porque Dios no es tentador por el mal y él no tienta a ninguno cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce después el deseo concibe y da a la luz un pecado el pecado madura y engendra muerte no se engañen hermanos míos queridos todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo del padre de sombra de declinación del padre de los astros en quien no hay cambio ni sombra de declinación porque quiso nos nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que fuéramos los primeros frutos de la creación oír hablar y cumplir hermanos míos queridos ya están instruidos con todo que cada uno vea veloz sea veloz para escuchar lento para hablar y para enojarse porque la ira del hombre no realiza la justicia de dios por tanto dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes que es capaz de salvarles la vida pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica de lo contrario se estarán engañando a ustedes mismos porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo se observó se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era en cambio el que se fija atentamente en la ley perfecta que es la que nos hace libres y se mantiene no como oyente olvidadizo sino cumpliendo lo que ella manda ese será dichoso en su actividad si uno se tiene por religioso pero no refrenta la lengua se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo parcialidad hermanos míos ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no hagan diferencias entre las personas supongamos que cuando ustedes están reunidos entra uno con anillos de oro y traje elegante y entra también un pobre andrajoso y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen siéntate aquí en un buen puesto y al pobre le dicen quédate de pie o siéntate allí en el suelo no están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados escuchen hermanos míos queridos acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman ustedes en cambio desprecian al pobre acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales no son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes por lo tanto si ustedes cumplen la ley del reino según lo escrito amarás a tu prójimo como a ti mismo procederán bien pero si hacen diferencia entre una persona y otra cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios quien cumpliendo toda la ley falla en un precepto quebranta toda la ley el Señor no cometerás adulterio dijo también no matarás si tú no cometes adulterio pero matas has quebrantado la ley ustedes deben hablar y actuar como quienes van a ser juzgados por la ley de los hombres libres será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio fe y obras hermanos míos de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras podrá salvarlo la fe supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario y uno de ustedes le dice vayan en paz abríguense y coman todo lo que quieran pero no les da lo que sus cuerpos necesitan de qué sirve lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obra está muerta del todo uno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré por las obras mi fe tú crees que existe dios muy bien también los demonios creen y tiemblan de miedo quienes comprenden hombre necio que la fe sin obra es estéril nuestro padre abraham no fue conocido justo por las obras ofreciendo sobre el altar a su hijo isaac estás viendo que la fe se demostró con hechos y por esos hechos la fe llegó a ser a su perfección y se cumplió lo que dice la escritura abraham creyó en dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y se le llamó amigo de dios como ven el hombre no es justificado solo por la fe sino también por las obras lo mismo pasó con rajab la prostituta no hizo méritos con las obras alojando a los mensajeros y haciéndolos salir por otros caminos como el cuerpo sin el aliento está muerto así está muerta la fe sin obras la lengua hermanos míos no quieran muchos ser maestros ya saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente todos fallamos muchas veces el que no falla con la lengua es un hombre perfecto capaz de dominar todo el cuerpo a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así guiamos todo su cuerpo observen las naves tan grandes y arrastradas por vientos impetuosos con un timón minúsculo las guía el piloto a donde quiere lo mismo como la lengua es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones miren como una chispa incendia todo un bosque y la lengua es fuego como un mundo de maldad la lengua instalada entre nuestros miembros contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana alimentada por el fuego del infierno la raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras aves reptiles y peces pero nadie logra dominar la lengua mal infatigable lleno de veneno mortífero con ella bendecimos al señor y padre con ella maldecimos a los hombres creado a imagen de dios de una misma boca salen bendición y maldición hermanos mío no debe ser así brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga puede hermanos míos dar aceitunas la higuera e higos la vit o una fuente salada dar agua dulce sabiduría auténtica hay entre ustedes alguien sensato y prudente demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría pero si ustedes dejan que la envidia los amargue y hacen las cosas por rivalidad no se engañen ni se burlen de la verdad esa no es sabiduría que baja del cielo sino terrena animal demoníaca donde hay envidia y rivalidad allí hay desorden y toda clase de maldad la sabiduría que procede del cielo lo es ante todo pura además es pacífica y comprensiva dócil y llena de piedad y buenos resultados sin discriminación ni fingimiento los que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan la justicia discordias de dos de donde nacen las peleas y las guerras sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior ustedes quieren algo y si no lo obtienen asesinan envidian y si no lo consiguen pelean y lucha no tienen porque no piden o si piden no lo obtienen porque piden mal porque lo que quiere lo que quieren para gastarlo en sus placeres adúlteros no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de dios por tanto quien quiera ser amigo del mundo se convierta en enemigo de dios por algo dice la escritura dios quiere celosamente a nuestro espíritu y en hacer favores a nadie le gana por eso dice dios resiste a los soberbios y da su gracia y da su gracia a los humildes sometanse a dios resistan al diablo y huirá de ustedes acérquense a dios y se acercará a ustedes purifiquen sus manos pecadores y santifiquen sus conciencias indecisos reconozcan su miseria hagan duelo y lloren que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza humillense delante del señor y él lo levantará hermanos no hablen mal unos de otros quien hable mal o juzga al hermano habla mal y juzga la ley y si juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino su juez uno es el legislador y juez con autoridad para salvar y condenar quien eres tú para juzgar al prójimo ricos y satisfechos vamos ahora con los que hablan así hoy o mañana iremos a tal ciudad pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero que saben del mañana que es tu vida ustedes son como una neblina que aparece un rato y enseguida desaparece más bien tendrían que decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo quien sabe hacer el bien no lo hace es culpable griten por las desgracias que van a sufrir su riqueza está podrida sus ropas apolilladas su plata y su oro es rumbrado y su rumbre atestigua contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final el salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos alza el grito el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del señor todopoderoso ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres han engoldado y se acerca el día de la matanza han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencias paciencia y oración hermanos tengan paciencia hasta que vuelva el señor fíjense en el labrador como aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tal día con la esperanza del fruto valioso de la tierra ustedes también tengan paciencia y anímense que la llegada del señor está próxima hermanos no se quejen unos de otros y no serán juzgados miren que el juez ya está a la puerta tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del señor miren declaramos dichosos a los que aguantaron ustedes han oído contar cómo aguantó sus sufrimientos y conocen lo que al final el señor hizo por él porque el señor es compasivo y piadoso ante todo hermanos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa que el sí sea un sí y el no sea un no y así no serán condenados el enfermo si alguno de ustedes sufre que ore si está contento que cante alabanzas si uno de ustedes cae enfermo que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite invocando el nombre del señor la oración hecha con fe sanará al enfermo y el señor lo hará levantarse y si ha cometido pecados se le perdonarán confiesen unos a otros sus pecados recen unos por otros y se sanarán mucho puede la oración fervorosa del justo elías era hombre frágil como nosotros pero rezó pidiendo que no lloviese y no llovió en la tierra tres años y seis meses rezó de nuevo y el cielo soltó la lluvia y la tierra dio sus frutos hermanos míos si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo endereza el que convierte al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecado de la muerte 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 de la muerte